Hey que tal como andamos mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hey que tal muy buenas Caminando vamos rumbo al cerro Bueno mi gente pues apenas no llevamos ni No se puede decir Nos venimos desde aquella esquina Y pues ya vamos a descansar Que es el primer descanso Llévense un agua Ok bueno mi gente como podrán observar Hay un cerro Tremendamente enorme Ya ha habido veces que hemos venido Aunque ahora vamos en algo en especifico Por aquí lleva un machete Nos encargamos nopales Ahorita es tiempo de capulines por acá Ahorita el sitio donde estamos es en la Lucio Cabañas Que es una colonia de Morelia Bueno gente pues vamos subiendo Por aquí Ya se ve Morelia Ya estamos arriba Casi Bueno gente pues acá andamos Ahorita Allí como pueden ver Allí es el cerro del Monarquita Más o menos ya estamos como al nivel A esa altura más o menos Y acá está otro cerro Yo antes había querido ver a ver que había por acá Y hay demasiadas casas ya por acá Y ya hay camino Y ya hay por donde pasar Y llegamos Ahorita más arriba Hay un punto Donde ya casi todo está plano Plano por decirlo Es una altura muy alta Saludos A ver a ver A ver a ver Pérate Chicho ¿Dónde vas? No me preocupa Ahorita ya alcanzamos un nivel Más de Del cerro del Monarquita Esto es toda la Morelia Esto es toda Morelia Por acá Ahorita estamos Más arriba De la colonia De los Llanos Y pues acá andamos Como no Este es el cerro más Grande ¿No? Bueno El de Quinceo Es mucho más grande Como ahorita No se puede ver Pero es mucho más grande Este es más Alejado Para decirle Esto es todo Morelia Ahí hace una fábrica Ahí hace nuevo A ver Si, bueno Ahí hace ver Y unanido Camcam Hanbamé Na mullo Norel Senggak Hane Ion 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 Senggak Hane Senggak Hane Ion 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 Andamos Con toda la Plevada Acá Y ahorita Como pueden ver Allá Un cerrito Que se ve No sé Si lo alcancen A ver Aquel cerrito Que se ve Por allá Ese es el que está Casi un poquito Más arriba Del monarquita Ya estamos Casi a la altura Un poquito Más Este La verdad No sé Que es Pero está Arriba De La colonia De los llanos Que está por acá abajo Colonia De los llanos Así se llama No sé si sea Colonia Yo aquí sé Pero así se llama Lo vi en Gorle Maps Hace rato Y está ahí Más arriba Ya estando arriba Está como que un poco Más plano Ahorita vamos a subir allá Está un poco más plano Ya no hay tanta Montaña Por así decirlo Bueno mi gente Pues aquí ya estamos Llegando como a un punto Donde está un poco más Más plano Aquí también ya hay Viviendas Hay cosechas Sobre todo Hay más cosechas Como podrán ver Allá hay una vivienda Y hasta otra Otra Etcétera Bueno mi gente Pues aquí En el cerro Muchos dirán No pues es que Ha de ser un caloronazo Por eso no voy Pero no Se siente fresco No Bueno mi pelo Está un poco Ay por el viento Hace Demasiado viento Por aquí Está fresquecito Está a gusto Y pues Quien diría que Que hubiera tan Lugares Tan bonitos Por aquí Bueno mi gente Pues Aquí como pueden ver Este es el cerro De Quinceo Supuestamente Antes era Un volcán Nada más que ahorita Está dormido Como así le dicen Algunos Y pues como pueden ver Todavía falta Un buen Y este de acá Es el cerro De las dos chiches Supuestamente Porque pues No sé por qué Lo pusieron así Pues por los dos Dos montañitas Jejeje Y pues como pueden ver Ahí es el cerro De Quinceo Tengo pensado Algún día ir Pero Necesitaríamos ir Desde tempranito Para llegar Yo que no sé La noche No sé cuántas horas Se lleve uno No sé cuántas horas Se lleve uno ahí A lo mejor Se llevan No sé Unas Ocho Diez horas Por ahí Si es muy pesado Ir por allá Ojalá algún día Este Se me Pueda hacer ir Hay algunos Que siento Que se han Ido Me gustaría mucho Ir allá A la mera punta Del cerro De Quinceo Solamente que si Ocuparíamos casi Todo un día Para poder llegar Y regresar ¡Suscríbete! Ahorita en la ciudad Se ve como que muy Contaminado Por lo que se ve No sé si alcancen A notar Un dato Que se ve un poco Contaminado Aquí en la ciudad Por todos los Gases de efecto Invernadero Que estamos lanzando Como ese Y para acá Si vemos Como para el cerro Se ve un poco más limpio Son ventajas De vivir casi En el cerro Como por ahí Hay una casa Se van de pasar Bien por acá Nada más que si Está muy Alejado de la ciudad Pero pues Es mejor vivir En un campo La mera neta Bueno más que tierra Aquí vivan Las hormiguitas Y las hormigas Salgan ¿No es cierto? En que tierra Se siente Muy Lícita Como si fuera Arena de mar De hecho De hecho Si tiene sal Te veo A ver Deja la prueba No Creo que no tiene sal No se Pero Así se ve Brillosita Se ve muy bonita Esta tierra Se ve Demasiada Bonita Está bien Está bien Lisita Y es Rojiza Es lo que más Me gusta a mí Estas tierras Por acá Nomás Bueno aquí ya está El cerro ¿Todavía falta? Se ve que ya está Un poco más cerca Pero no Todavía falta Un buen Más o menos Por ahí Donde quiero llegar Es hasta ahí Hasta la mera puntita Se ve que ya es pura arena Y no No sé muy bien Se ve que ya está cerca Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? También Como al estar allá De feo ¿Quién sabe? Nadie sabe Bueno Algunos ya Yo creo que ya Han llegado varios Yo también quiero llegar Algún día Bueno Al parecer Creo que En este rato Si es bueno Para venir a hacer ejercicio Demasiado bueno El problema Es que Necesita traer Un poco Uno La La ropa adecuada Como yo Traigo tenis Tenis de tela Se puede decir Este Las espinas No se me clavan Así que digamos Mucho Pero Si se siente Como un poco Inmolesto Se puede decir Además de que Como que siento Comezón Por las Ya se me fue El nombre O sea Como que siento Que me pica Pero Así Igual Casi es No es un lugar Para venir Si con tenis Pero tenis Adecuados Como de Para ir a las montañas Pues si es una montaña Aunque tenis Un poco Un poco Más Adecuados Sobre todo Traer alimentos Agua Este Todo lo necesario Para venir A estas partes Ya que si puede haber Puede que Hay algunos Pequeños Accidentes Pero Dios no quiera Que Nos Tofemos con Algún animal O algo O etc Y bueno Hay que Venir Prevenidos Con todas Las medidas De seguridad Pues ahorita Yo vamos Más o menos Caminando Como una hora y media Más o menos Una hora y media Ya está un poco Más cerca Al Cerro de Quinceo Yo siento Que se ha de ser Como unas 6 horas Mínimo No sé Para poder llegar Hasta la mera punta Desde tempranito No sé Así como unas 6 horas Para poder Llegar Aunque si se apura Uno Como ahorita Nosotros vamos Con un paso Normal Si puedo decir Si se apura Uno Yo creo que Se puede llegar Mucho menos Pues aquí Este niño Se cayó Y toca Llevarlo cargado Hola Unos nopalitos Para comer Al rato Con nopales A la mexicana Ella Miren nomás Que vista Me encanta Este terreno A ver si En un futuro Lo compro No es cierto Me encanta Esta vista Me encanta Todo aquí La verdad Me gusta Porque acá Acá arriba Hay un poco más Hay más variedad De plantas Por ejemplo Para acá arriba También se dan pinos Por ahí Había unos pinos Más o menos Por allá Pero miren nomás Crítenme Suele como andamos Ahí estábamos llegando En la tienda Del famoso Chico Aquí en la Lucio Cabañas Vamos a echarle Aquí las maquinitas Son cuatro Vamos a echarle cinco A ver Segurito Ahí está Ahí ya se picó Ya Ahí está Ahorita Nada más Esos dos A ver Por uno Manzana Esto Esto yo Me lo voy a poner Vamos a ver Vamos Sonidos Los mismos Que le eché Y bueno Mi gente Hasta aquí Ha llegado Este video De hoy Me despido Con estos Lindos taquitos Que voy a comer Ahorita Y bueno Recuerden Dar like Y suscribirse Para más contenido Además Espero que les haya gustado Este recorrido Por el cerro De la Lucio Cabaña Y nos vemos Hasta la próxima 1, 2, 3 Come on Come on Come on Ha Hey Hey Come on Come on Hey 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 Hey